Recuerda, antes de esto, miren ustedes, ya tenemos imágenes en vivo, ha llegado Gustavo Petro con su familia, con su esposa, con la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, al atril en el teatro, en el hotel Tequendama, en el centro de la capital colombiana, en Bogotá, muy pendientes entonces del momento en que empiece esta declaración, ahí también con toda la familia, Francia Márquez, es un candidato que ha obtenido más de 8 millones y medio de votos a través de esta coalición progresista de izquierda conocida como el Pacto Histórico, a punto de entregar sus primeras declaraciones, nosotros también muy, muy atentos a ello, son tres semanas que vienen de campaña para la segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de junio se enfrentan, Gustavo Petro, aquí ven ustedes allí en pantalla, con el ingeniero, exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y a partir de allí también veremos desde este mismo momento cómo se moverán todas estas campañas y parte de lo que hemos conversado y hemos escuchado de nuestros analistas invitados a esta transmisión de Telesur Noticias en Colombia decide cómo se moverán estas alianzas y cuánto además favorecerán a unos o a otros, en un momento muy, muy complejo para Colombia, hemos hablado con nuestra invitada hace solamente momentos de la dificultad del conflicto armado colombiano, pero hay mucho más, según la más reciente encuesta de Gallup, hablaban en este orden de las preocupaciones del pueblo colombiano, uno, la inseguridad ciudadana, segundo, la pobreza y tercero, la desigualdad, los graves problemas y las grandes preocupaciones, María Fernanda, que tiene el pueblo colombiano. Sin duda preocupaciones que, a pesar de que la fuente sea Gallup, son preocupaciones que se sienten cotidianamente en Colombia. Vamos a escucharlo. Antes que nada quiero agradecerle a las familias, familia de Francia aquí presente, doña Gloria, sus hijos, su esposo, a quien es nuestra fórmula vicepresidencial, que ha desarrollado una excelente campaña, a mi familia aquí presente, mi papá, mis hermanos, mi esposa Verónica, mis hijas, y mi nieta que llega a acompañarme. Victoria. Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí, casi completos ya, a estas horas. Le agradezco a los 90 mil testigos y testigas que estuvieron acompañándonos, cuidando el guardián del voto. Yo creo que un millón de activistas que, a través de redes, en las calles, en los barrios, así fuese con una frase, algunos y algunas otros, con enormes derroches de energía, de vida, durante todo este tiempo, han hecho posible, en todas las regiones de Colombia, el que hoy seamos millones, 8 millones, 500 mil ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta. Más del 40%, si se comparara con las cifras de hace cuatro años, ni hablemos del doble. Si se comparara con las cifras del 13 de marzo, nuestra reciente intervención, en el caso particular mío, es casi duplicarme, casi llegar a duplicarme, 2 millones 700 mil votos más de toda la consulta del pacto histórico. Es un crecimiento indudable en las tres regiones que previmos iban a ser victoriosas, y que nos, incluso por sus porcentajes, hubieran podido permitir que ganáramos en la primera vuelta presidencial. Tengo que agradecerle a todo ese pueblo nariñense, caucano. Más del 70% del electorado nariñense y caucano votaron por nosotros. No soy, no soy de Nariño, no soy del Cauca, pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia. Ahora, en estas tres semanas, el electorado del Chocó, del Valle, del Cauca, de Cali, allí tuvimos nuestro mejor resultado. A mi pueblo del Caribe colombiano, esta vez, esta vez nos ayudó firme, digno. Allá veo a Miguel Ángel del Río, que encabezó la lucha contra la compra del voto y tuvo un gran éxito. En toda esa región, todos los departamentos del Caribe, tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez, con Petro, primer presidente costeño, progresista de Colombia. Esta vez, así es, ahora no nos hayan acompañado, ahora toca. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. Una invitación que les hago a toda esa comunidad que quiero tanto, la comunidad de Gabriel García Márquez, la de mis padres, las de mis abuelos, y Bogotá, ni se diga, mi ciudad, la que goberné. Hoy, cuentan en todo el resto del país, nuestros contrincantes, no, es que es un mal administrador. Si fuera un mal administrador, no, saco el 50% del electorado bogotano. Si nos acompaña, si por el electorado bogotano fuese, seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné y que ha evaluado lo importante que sería para Colombia toda, el que muchos de los ejes del gobierno que nos guiaron a la ciudad durante la Bogotá Humana se vuelva un gobierno nacional. Allí, nosotros, municipios, la Amazonía toda que espera al rescate de la selva amazónica, nos han acompañado el Putumayo, Amazonas y otros departamentos, hemos triunfado en ese país. Nos hemos acercado a triunfar en Cundinamarca, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila. Ojalá estos departamentos que son tan cercanos a la idea del programa agrario que les hemos presentado, de poder comprar las cosechas, de poder vender en los barrios donde está el hambre, reconstituyendo el idema, de poder volver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agroindustrialización, es en Cundinamarca, es en Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, es en la Altillanura, donde este programa tendría más rápida y eficaz ejecución. Y por eso les solicito a esos departamentos acompañarnos mayoritariamente en esta campaña que viene y que debe determinar el cambio de Colombia. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia lo que lanza es ese mensaje central al mundo. Se acaba un periodo, se acaba una era. Finalizó, finalizó mal en medio de la trampa, en medio de los subterrugios. Ahora se trata de construir un mundo. Popularmente le dicen tirarse un tiro al pino. Hay cambios que son al vacío. Hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad. Un cambio hacia adelante. Un cambio constructivo. Un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación colombiana. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, ¿qué clase de cambio es el que queremos? ¿Si suicidarnos o avanzar? Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces, para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger. Creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces. No puede ser las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en su organismo, en sus familias, en sus comunidades. No es saltar al vacío, es la estabilidad económica. Me sorprendían los debates por los que he pasado que el único que planteaba una opción para disminuir el déficit fiscal, casi que la quiebra del Estado en que nos ha dejado dupecer las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en su organismo, en sus familias, en sus comunidades. No es saltar al vacío, es la estabilidad económica. Me sorprendían los debates por los que he pasado que el único que planteaba una opción para disminuir el déficit fiscal, casi que la quiebra del Estado en que nos ha dejado dupe, era yo. Bueno, para alcanzar estabilidad económica hay que disminuir el déficit fiscal. Y para disminuir el déficit fiscal necesitamos una tributación de parte de ellos que nos permita hacer crecer la justicia social, que nos permita que toda la juventud colombiana pueda ir a la universidad. Dos millones y medio de jóvenes hoy no pueden hacerlo. Si lo logramos, las empresas serán más grandes, habrá más productividad, podremos concentrar conocimiento y ciencia en la agricultura, en la industria, en el turismo, la producción crecerá, luego las ganancias crecerán, pero también el salario, pero también el ingreso de los colombianos, pero también el bienestar general de la sociedad. Es un programa económico el que hemos presentado, como hemos presentado un programa de justicia social para Colombia. No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo en Colombia el derecho a la pensión. No es estrafalario el que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad. No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. hacia algunas personas muy respetables piensen que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción no es de mentiras, es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos. No queremos más violencias, hemos propuesto un camino de pacificación. Hace cuatro años cuando disputábamos con Duque por estas mismas épocas, la mayoría de la sociedad aparentemente decidió que el camino no era la paz, que había que hacer trizas la paz, plomo es lo que hay dijeron por ahí en algún momento. Hoy, ¿cuál puede ser el balance? En ese entonces dijeron vamos a cerrarle el camino a Petro, el camino es Duque para Colombia. Hoy podemos hacer un balance, una evaluación. ¿Qué pasó con cerrarle el camino al progresismo colombiano y permitir que un proyecto como el de Duque permaneciera cuatro años más en el poder? Hoy tenemos más violencia, hoy tenemos más corrupción, más corrupción, hoy tenemos más hambre, violencia, corrupción y hambre. valía la pena cerrarle el camino al progresismo por temor a un cambio que nos llevara más bien a la paz, a un estado transparente y a una sociedad más democrática y productiva. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años. queremos más violencia, queremos más corrupción, mi contradictor está imputado por corrupción. Eso es lo que queremos. No es un proceso de mentiras, son unos indicios reales. Seguimos por ahí, seguimos por el camino de las frases huecas mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están y aletargamos cuatro años más el cambio verdadero de Colombia, aletargar cuatro años más el cambio verdadero de Colombia sólo significará más destrucción de la paz que significa muchos más muertos significará más estancamiento económico por no pasar a construir una economía productiva a transitar hacia las energías limpias a posibilitarnos y colocarnos en medio de la humanidad como toda la humanidad está luchando en una economía descarbonizada en una sociedad del conocimiento el cerebro de los colombianos decía en mi discurso y de las colombianas no es diferente al de los norteamericanos no es diferente al de los chinos no es diferente al de los europeos porque tenemos que condenar a nuestra sociedad a más ignorancias inducidas por gobiernos que no quieren financiar la educación pública y que entonces hacen gala de la superficialidad de la falta de argumento porque creen que las sociedades se pueden manejar como rebaños si no se educan porque no damos un salto en el conocimiento hacia adelante porque no permitimos que la ciencia pueda cogobernar con el presidente porque no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan cogobernar con el presidente porque pretendemos que una sociedad entonces es aquella en donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan eso no es de hace dos siglos eso no es lo que hay que superar colombianos y colombianas es el momento de llegar a una modernidad si somos una ciudadanía libre seremos una gran nación podremos crear podremos inventar no es la hora del cambio real quien puede considerar que el cambio real consiste en tener centenares de miles de familias esclavizadas pagando créditos hipotecarios porque a los dueños de esos apartamentos y casas les parece delicioso que los hombrecitos y las mujeres como dicen ellos paguen 15 años al propietario multimillonario hasta poder tener una casa creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social que ese es el cambio entonces el cambio consiste en tener a las mujeres en la casa mientras los hombres gobiernan y a tener a los deudores esclavizados entre comillas dizque deliciosamente pagándole hipotecas a los banqueros ese es el cambio eso es lo que ha habido durante dos siglos en Colombia ustedes creen que el cambio puede ser ciudadanas y ciudadanos de Colombia que podremos llegar a la paz que podremos llegar a la convivencia que podremos ser una gran nación si admiramos a Hitler pues entonces ya tenemos unos caminos que escoger nosotros hemos propuesto un cambio real y estable un cambio verdadero un cambio en donde la familia que es la primera comunidad pueda fortalecerse la familia como primera comunidad se fortalece si la comida llega a la casa si frenamos importaciones caras para producir en Colombia le explicaba al pueblo caribeño si dejamos de importar seis millones de toneladas de maíz del norte podemos producir doscientos cincuenta mil puestos de trabajo en los campos de Colombia y beneficiar a un millón de personas llevar comida a la casa si la mayoría de nuestra población gana menos de tres mil pesos diarios y un litro de leche vale tres mil mayoristas y un kilo de carne treinta y ocho mil como come el pueblo y si no hay propuestas como las que hemos hecho subsidiar los fertilizantes reedificar el idema comprar las cosechas y llevarlas al barrio pobre entonces como se acaba el hambre con frases de tiktok yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir que cambio quiere Colombia nosotros queremos un cambio que construya aquí paz que acabe la violencia que le diga a la mamá que no tenga miedo ya de que su hija y su hijo salgan a la calle y pasen esos días de inseguridad de temor a veces de terror en muchas partes de Colombia nosotros lo que queremos aquí es justicia social que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición leche carne porque no y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa porque no que toda nuestra juventud si es que queremos una nación grande en 20 30 años que compita entre los pueblos del mundo pueda acceder a la educación superior y a la universidad esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana y yo le solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos que no nos hundamos más en la violencia en la corrupción y en la injusticia que no demos un salto al suicidio que es el tiempo de la vida no del suicidio que el cambio es por la vida porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida así que estamos a un millón de votos de ganar un millón de votos más de estos ocho millones y medio de electores si esta cifra cambia el ocho por un nueve ganamos cambiamos a Colombia luego el objetivo en todas partes de nuestra milita seguida de este activismo tanto en redes como en la calle y en la vereda y en el edificio es buscar ese millón más allá están están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano que pueden elegir están incluso del pueblo antioqueño que hoy votó por Federico es un pueblo laborioso que yo conozco conservador de antaño no es tonto no es bobo no va a llevar a Colombia al suicidio sabe que es eso los invito a acercarse a nosotros a entendernos y a jugar a juntarnos en una posibilidad de transformación invito a toda esa ciudadanía del Huila del Tolima de Cundinamarca que fue el departamento que me eligió por primera vez al Congreso de la República del Boyacá industrial y agrario que aquí es donde está la posibilidad de un desarrollo de una prosperidad agraria invito al pueblo de Norte de Santander si no reactivamos económicamente a Cúcuta y eso pasa por recuperar la frontera y relacionarnos con el vecino lo que hay es crisis económica entonces invito al Santander al que gritó abajo el mal gobierno e inició con su marcha hacia Bogotá la República en esa gesta de los comuneros que nos volvamos de nuevo comuneros porque toca de nuevo gritar abajo el mal gobierno y reconstruir como decía Jorge Eliezer Gaitán moral y democráticamente la República llegó el tiempo de la vida no hay paso atrás solo necesitamos un millón de votos más invito a toda esta militancia y activismo a conquistar a convencer a convencer con tranquilidad a convencer con amor a la familia a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia el primer gobierno popular y democrático el primer gobierno de un verdadero cambio pacífico el primer gobierno quizás transparente y decente en estos tiempos gracias muy amables es la declaración de Gustavo Petro el candidato del pacto histórico su fórmula vicepresidencial Francia Márquez ante los seguidores en el hotel Tequendama en Bogotá la capital colombiana después de conocerse este resultado con el boletín número 49 para actualizarlo entre otras cosas al 99,96% esta fórmula del pacto histórico obtiene el 46,32% y Rodolfo Hernández con Marilén Castillo 28,15% ha dicho primero ven ustedes en pantalla estos resultados que les estábamos contando con Marilén Castillo y Rodolfo Hernández